Chango Chango, óyeme Chango Para ti te digo esta canción La canto de monte adentro Con todos los hierros A ver si tú me darás bendición Canto de monte adentro Con todos los hierros A ver si tú me darás bendición Tengo de monte adentro Con todos los hierros A ver si tú me darás bendición Chango, chango El uve, uve, chango Chango, chango El uve, uve, chango Chango, chango El uve, uve, chango Son setenta y siete sallas en un solo cinturón Chango, chango, el uve, uve, chango El uve, uve, va a coso, el uve, uve, mi chango, mi chango Chango, chango, el uve, uve, chango Que me prometiste una rumbita y me trajiste guaguancó Chango, chango, el uve, uve, chango Chango, 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 chango Ayúdame por Dios El uve, uve, chango 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 El ube, ube, chango. Yo soy tu caballo, montate. El ube, ube, chango. Bonco, 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 cumbaje. El ube, ube, chango. Anda. Chango, chango. El ube, ube, chango. Chango, chango. El ube, ube, chango. Te amo, te aguas.